Son cosas que pasan cuando eres adivino. ¿Y tiene algún problema con el baño? Y aunque no hay nadie, parece como si hubiera alguien dentro. ¿Y cómo es que lo ves tú? Vaya. Mikado, ven aquí un momento. ¿Estás bien? Separe solo en nuestras mentes, de todo lo demás. Digamos que es algo así como una barrera. Es la primera vez que logro entrar tan fácil. Lo normal es que nuestros tiempos se separen como con ella. Intenta sincronizarte conmigo. ¿Sabes cómo sincronizar sentidos? ¿Qué? Oye, ¿de verdad eres? A diferencia de él, yo no entraré a la fuerza. ¿Lo sientes? Intenta sincronizar tu respiración y latidos con los míos. ¿Lo ves? Soy más gentil que él, ¿verdad? Lo que yo veo y lo que tú ves. Están sincronizados. ¿Lo sientes? Sí, lo hay.